...del turismo de nuestra ciudad. César, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ahí pudiste escuchar algo, o al menos el resumen que acabo de hacer. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál es tu mirada? Bueno, en primer término, me parece que antes de opinar sobre algún tema puntual, habría que comenzar a la inversa. El señor, que no tengo el gusto de conocerlo, haber pedido una audiencia con el intendente o conmigo, y le podríamos haber explicado lo que se vino haciendo el turismo y lo que se tiene planificado hacer a futuro. Y en esto, no quiere decir que, más allá de la decisión que ha tomado el intendente en este sentido, se quiera esconder lo que es la promoción turística, teniendo en cuenta el potencial de desarrollo que tiene la ciudad, y no solamente la ciudad, también la región. Porque esto también lo hablamos la semana pasada con la gente de la agencia Córdoba Turismo, en el marco del encuentro de municipios, de la red federal de municipios turísticos, y en esto de tratar de... ¿Hola? Sí, ¿Hola? ¿Pasó algo? Conjunto. Ahí está. Son parte de los desafíos que también tiene toda la zona. César, cuando dice que el secretario de gobierno, es decir, vos, con la cantidad de temas importantes que tiene que abordar, él se plantea, Fernando Faraco, dice, ¿a dónde va a quedar el turismo? Y él dice, ¿y va a quedar en la cola de los problemas de un secretario de gobierno? Porque cuando vengan problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas... ¿Qué respuesta tenés? No. También para aclarar, el organismo municipal, un poco para explicarlo, la dirección de turismo siempre estuvo dentro de la secretaria de turismo, como lo está la subsecretaria de gobierno, como está la subsecretaria de salud, como está la dirección de hábitat, que son para atender las distintas problemáticas que tiene la ciudad. Es decir, que no hay una secretaria independiente y que de un día para otro se decide pasarla al ámbito del secretario de gobierno, sino que se viene trabajando dentro del área y cada una de las acciones o decisiones que se fueron tomando en cuestión a los planes estratégicos de turismo fueron consensuadas dentro de la secretaria con quien era director de turismo y con quien les habla. ¿Y ahora cómo va a ser? Bueno, ahora nosotros dentro de la estructura de turismo hay personas que venían desarrollando tareas y con las chicas que están dentro de este esquema de turismo estamos comenzando en una planificación distinta y estratégica en la visión turística de la ciudad y la región que tiene que ver con la información que también recién daban de un proceso dentro del marco desde que es un área proyecta para tener ya una visión estratégica de la ciudad y la región con respecto al potencial turístico de la zona y seguramente a futuro esto será parte de la evaluación de todos los involucrados que tienen que ver moteleros, los gastronómicos, los bares todas aquellas acciones que son tendientes a la atracción turística de poder generar tal vez algún ente mixto de promoción turística local y regional ¿Qué presupuesto? ¿Qué presupuesto tenemos? Estamos trabajando por eso insisto que previo a emitir opiniones con respecto a sus puestos de lo que va a suceder en un área estaría bueno sentarse y poder discutirlo con papel en mano y hasta con números en mano de lo que se vino invirtiendo en la cuestión turística y en el desarrollo del potencial de nuestra ciudad César Hablas de números en mano Sebastián Iza planteó en esta radio la semana pasada que nunca tuvo un mango para hacer nada básicamente te lo paso en limpio que no le daban plata que no le daban plata que hizo lo que pudo con lo poco que tuvo que no se aumentó el presupuesto para turismo este año en relación a otros segmentos que corresponden al presupuesto del municipio y la pregunta en números en manos es ¿Qué presupuesto hay para el 2018 para turismo? Bueno, te doy los dos presupuestos en realidad que la dirección hay una cuestión de diseño de lo que es un presupuesto que son dos temas distintos que eso tiene que ver con una elaboración en cuanto a los ítems que tiene cada presupuesto La dirección de turismo tiene una partida específica que puede ser determinada de una u otra forma pero en el año 2017 por ejemplo en una partida específica que es de cultura y turismo el presupuesto era de 3.600.000 pesos y este año para el año 2018 se estipularon 4.400.000 para el desarrollo en materia cultural y turística para la ciudad Está bien ¿El presupuesto es? En el 2017 repetime 3.600.000 pesos y para el año 2018 4.400.000 4.400.000 Bien ¿Cómo? ¿Cómo Rodríguez? ¿Qué año César? ¿Los 4.400.000? Ahora, ahora este año Este, el 2018 Para el 2018 para el 2018 3.600.000 2.017 y para el 2018 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Bien Lo primero que se está planificando en este inicio de actividad que te suma ahora tu cartera cultura y turismo ¿Cuál es la primera actividad prevista? ¿Qué tienen pensado para la...? Bueno, nosotros estamos trabajando y en eso vamos a hablar como te decía anteriormente una cuestión estratégica primero juntar a todas las cabezas para comenzar a diagramar un norte de desarrollo potenciando la ciudad futuros pero en el mientras tanto seguir con todas las actividades que se venían realizando en turismo como son participación en la CID participación en distintas ferias el tema de la promoción con el festival y el hecho el hecho también de comenzar a trabajar con la dirección de cultura en la generación de hechos que también vienen siendo hitos turísticos para nuestra zona potenciarlo de manera conjunta por ejemplo en el mes de junio vamos a hacer el lanzamiento de una acción que se va a llamar Feria 360 en el paseo de los artesanos ubicado en el parque San Martín donde una vez al mes se va a plantear una mega feria con espectáculos y esto también desarrollarlo desde lo turístico con promoción y con con todas estas cosas el hecho de que también la gestión en su momento haya decidido tener un museo una mega feria 360 en el centro de Jesús María bueno bueno pero he quedado ya para cerrar porque se me ha ido el programa me quedé hablando solo feria 3 feria 3 hacemelo resumido feria 360 a partir del mes de junio a partir del mes de junio y después distintas acciones porque cuando se toma la decisión es un momento de invertir para que la ciudad tenga su museo invertir en la restauración de la torre de los cuatro pétalos significa acciones pendientes al desarrollo turístico de la zona y obviamente en este proceso de planificación que jamás tarda en 10 días lo vamos a estar presentando a los medios vamos a generar acciones en primer término hasta fin de año y planteando ya una visión estratégica pensando en la futuro bueno ahí está César muchas gracias gracias a ustedes que tengan buen día